Hola, hola chicos y chicas mirad lo que os traigo aquí hoy bueno, pues ver, yo creo que esto os habrá pasado absolutamente a todas bueno, me encargaron una culonceta, yo le puse el nombre, ves, de Sofía en el gorro y luego, pues claro pues ahí lo vienen a buscarlo no me va bien comprar ahora, pa 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 y bueno, que pasa, pues que tú ya tienes el muñeco con el nombre puesto una de dos, o arrancas el gorro y le pones otro, pero claro, fijaros que corro más bonito me ha quedado o bien, bueno, pues la única manera que hay es de tapar esto, pero ya, para futuros culoncetes o muñecos personalizados que vayáis a hacer intentad ya hacer el nombre siempre aparte, ves, yo a partir de ahora, todos los nombres los haré aparte, en un trocito de tela le he pasado un trocito de, así lo he cortado con cizac, para que no se despeluche o bien podéis poner un trocito un trocito de fieltro ¿sabéis? cualquier telita así que quede así, bonita para poner el nombre lo podéis poner yo lo he cortado con esta telita así rosilla y ya está, y lo voy a pegar así mira, voy a explicar una cosa sobre el nombre yo creo que ya lo he explicado en otro vídeo pero bueno, como no estoy segura lo voy a explicar ahora mira, yo a esta muñequita me la ha pedido una chica que se llama Ana entonces yo le voy a poner el nombre de Ana mira, este glitter vale, lo he cogido, lo he comprado en la tienda lo tengo puesto en la tienda porque a veces he sacado un vídeo donde he usado este glitter para los zapatitos y siempre me preguntáis que dónde lo compro que si lo voy a traer a la venta, que si lo voy a poner en la tienda y todo eso bueno, pues la verdad es que comprar a mí, yo comprar cajas de esto la verdad es que me resultaba un poquito caro entonces bueno, ahora ya he podido comprar una cajita así que he podido poner en la tienda el glitter he cogido solo este color porque lógicamente no puedo coger muchos colores ya sabéis, la economía no está muy buena entonces he cogido este color que para mí me parece súper bonito es un color nacarado es muy chulo y yo creo que este color le va bien a todo a los nenes, a las nenas y es un color así muy neutro y que va bien con todas las telas así que de momento tengo solo este color es un color muy muy bonito bueno, pues mira os voy a explicar una cosita sobre los nombres mira, por ejemplo cuando vayáis a escribir un nombre esto está bien porque ya una vez que lo escribís en la tela que no te sale bien pues coges otra tela ya está, lo vas probando pero en el gorro también corres el riesgo de que si no te sale bien una letra o lo estropea ya estropeas todo el gorro entonces siempre es mejor hacerlo aparte ¿vale? yo lo voy a hacer aparte a partir de ahora mira, podéis poner aquí el nombre en una libreta ¿veis? ponéis el nombre en una libreta podéis poner como esto es tela por ejemplo de es tela de algodón entonces lo podéis poner así ¿veis? se queda calcado espera, quiero que lo veáis bien ¿veis? se puede calcar el nombre y escribís encima con el glitter tiene una puntita muy buena para pintar entonces escribís encima con el glitter que vais a usar otra tela más gordita como por ejemplo la licra o fieltro pues lo que tenéis que hacer siempre es coger el nombre que vais a elegir si vais a poner un nombre con letras impares siempre intentar coger esta letra que va en el centro si vais a coger un nombre con letras pares y este sería nuestro centro ¿vale? pues intentar dividir esta telita ¿vale? la dividís por la mitad a ver el boli este bueno aquí a ver yo estoy haciendo publicidad de todo lo que vendo pero bueno si penséis que lo vendo mira esto lo podéis escribir con lápiz o bien lo podéis marcáis la mitad así con el boli este que se borra con el mechero y escribís por ejemplo la R ¿no? escribís aquí una R y ahora aquí ya podéis escribir la M ya la E y la N y ahora ya aquí podéis escribirla y la C y de esta manera os saldrá el nombre siempre perfecto luego lo marcáis con el glitter encima y este puntito que es el medio que no hace falta ni que hagáis esto de rayita que yo he hecho yo la he hecho para que vosotros la veáis ¿vale? entonces pues ya lo podéis borrar con el mechero pero veis es una manera de centrar bien el nombre y que os quede todo bien que lo hacéis con la U bueno pues no pasa nada esto imaginaros que está al revés ¿vale? no voy a usar otro trozo pues centramos siempre la U en el centro cogemos la U de Paula en el centro y ahora ya escribimos la letra que viene detrás o la que viene delante de igual ¿veis? escribís ahora escribís la y ahora escribís la P ¿veis? y siempre os queda el nombre perfecto a veces empezamos a escribir por aquí y nunca sabemos si nos terminará aquí o terminaremos aquí es una manera de centrar bien el nombre ¿vale? y si no pues mira ya sabéis cargándolo o bien haciendo este esto de la que os he hecho yo de centrar el nombre ¿vale? que es muy facilito bueno pues vamos a hacer una prueba para que veáis como se escribe con esto ¿vale? que es muy sencillito ¿vale? con esta punterita lo vais pintando y bueno yo he puesto un nombre cortito para no gastar mucho glitter claro pero bueno vosotros escribís el nombre que queráis vamos marcando así es muy facilito de usar ¿eh? es muy facilito como si queréis retocar algo con una puntita o una aguja pues va a ir retocando si os ha quedado mucho pegote en una con el mismo tapón hacéis así y lo chupáis para adentro y listo bueno pues ya está ya no podemos hacer una florecita así podéis hacer lo que queráis y nada mira que cosita más sencillita y más fácil bueno esto ahora queda así con un color oscurito pero después os queda ¿veis? la diferencia os queda con un color brillante muy bonito es como un acarado queda muy chulo pues nada esto lo tenéis que dejar secar pues por lo menos yo que sé por lo menos 3 o 4 horas ¿eh? que tarda un poquito en secarse dejarlo en un sitio que nadie lo toque ¿vale? para no para churrarlo y ya está bueno y ahora seguimos con la cabecita mira yo había hecho un vídeo de todo esto como se pegaba y todo pero bueno no tenía la cámara enchegada en vez de enchegarla lo que he hecho ha sido apagarla pero bueno es muy facilito ¿vale? centráis el nombre ponéis aquí un alfiler centráis el nombre para que no se mueva y le ponemos un poquito de silicona le ponemos así un poquito de de silicona bien extendida también me ha quedado aquí un pego de amarillo porque he dejado la bestola encendida y me ha quedado un pego de amarillo ¿veis? pegáis esto así así mira ¿veis? y ahora ya pegamos aquí esta puntita mira ¿veis? y ahora le vamos a hacer un falso cosido de botón ¿veis? así queda muy bonito el botón parece que está cosido pero en realidad no está cosido cogemos el botón le pegamos con hilo normal yo estoy cogiendo el hilo de torzal que siempre uso le pegamos así un par de pases y le hacemos un nudo ahora aquí le hacemos un nudillo vale bueno pues mira ¿veis? parece que está cosido y queda súper bien yo he cogido estos botones en el corazoncito pero bueno podéis ponerle brillantitos otros botones redondos da igual da igual lo que le pongáis quedará siempre bonito mira y ahora es que mira si no le ponemos el hilo la silicona se sale por los agujeritos entonces no queda bien entonces yo creo que queda más bonito con el hilito este puesto ¿veis? que así parece que está cosido y queda más queda más graciosillo bueno pues mira como ha quedado ha quedado súper súper cookie ahí con su nombre y ya sabéis no escribáis el nombre en el gorro porque os puede pasar lo que me ha pasado a mí yo a partir de ahora siempre escribiré en la tela y después se lo pego así y ya está y así además queda como un letrerito y queda muy gracioso bueno pues nada este era el vídeo que quería que vierais y pues ya está pues ahora ya me despido hasta el siguiente vídeo que será muy prontito y vaya el boli está vivo si quiere salir torando la pantalla bueno pues nada pues me despido hasta el siguiente vídeo darme un like compartir el vídeo ya sabéis que es importante para mí un besito y sobre todo adiós puca la quiero alejar y todo el rato se me viene para adelante bueno pues nada pues hasta el siguiente vídeo y un besito para todos hasta luego ah no os olvidéis de visitar mi tienda online manolielolig.com vale que tengo cositas muy chula muy chula y todos los videocursos los he dejado todos a 10 euros para siempre para toda la vida vale a 10 euros un besito ahora sí que me voy ya gracias 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 por ver el video.